Y la pregunta es cuándo termina, ya que estamos hablando del Mundial, el 25 de Junio. ¿Qué pasa el 25 de Junio? Mariano, Paula, y juega Argentina con Nigeria. Así que el día que seguramente va a quedar destituido, corrido, apartado, José María Campagnoli, un fiscal clave en la causa Lázaro Báez, el tema del día no va a ser ese, me imagino. Va a ser el partido con Nigeria, que es el tercer partido que tiene la selección por la fase de grupos. Ahora imaginate, vamos a explicarle a mucha gente que tal vez no sabe quién es José María Campagnoli y que lo estamos viendo a mi izquierda. Campagnoli tuvo ayer muy buena nota que le hizo Luis Majul en la cornisa por América. Un fiscal, insisto, que llegó muy lejos en la causa Báez, en la causa lavado de dinero, que comprobó que el Betix Service Group, una empresa suiza siempre relacionada a Lázaro Báez y a su gente, compañía muy ligada, insisto, retornó 50 millones de euros desde Suiza a la Argentina. O sea, a la inversa de lo que siempre se investigó. Partiendo de que había plata del Betix Group Service en Suiza por 50 millones de euros, la plata volvió al Estado argentino vía compra de bonos del Estado. Esto lo investigó esta persona, precisamente José María Campagnoli, extralimitándose en sus funciones para la fiscal Alejandra Gil Carbola, jefa de los fiscales. Ahora, con el Jonathan, con este supuesto mal desempeño de Campagnoli en esta investigación, la investigación y eso que vos mencionabas, ¿queda nulo? Sí, esa parte quedó absolutamente nula, porque ahora, bueno, el fiscal que tiene la causa Lázaro Báez es Guillermo Marijuán. Todo lo que investigó Campagnoli queda absolutamente nulo. Vos pensá que, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que se le imputa? Campagnoli tenía que investigar una partecita muy chiquita de la causa Lázaro Báez, que es un tema, si se quiere, menor, porque Federico Eláscar ya lo había anulado acá con Rolando Graña, cuando le hizo la nota por América Noticias, que si Eláscar había sido extorsionado o no por Lázaro Báez para quedarse con su financiera. ¿Te acuerdas de la rosadita, se acuerdan? De SGI, la rosadita por la cual, supuestamente, Lázaro Báez lavaba la plata para afuera. O sea, sacaba la plata para, primero, Uruguay, después para el Caribe y terminaba la plata en Suiza. Bueno, supuestamente, lo que había denunciado Eláscar en el programa de la Nata es que Lázaro Báez y su gente lo había extorsionado para quedarse con esa financiera. Después, con Rolando Graña, él da la nota y dice, no, no, no. Te desdijo. No, era todo mentira, al final no me habían extorsionado. Bueno, la causa quedó nula. ¿Qué hizo Campagnoli? Piola, Rápido Reflejos, usó esa causa y dio vuelta el objeto procesal, porque Federico Eláscar, supuestamente, era la víctima de un proceso de extorsión y lo transformó en victimario. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Lo dio vuelta y empezó a ser una especie de acusado de lavado de dinero. Ahí está el objeto procesal cambiado. Esto es lo que menciona la fiscal, Alejandra Gil Carbó, la jefa de fiscales, mejor dicho, y le dicen, oiga, usted cambió todos los procedimientos, todas las normas de procedimiento de un juicio. Igualmente, hoy va a empezar el jury de enjuiciamiento, hoy vamos a ver a los testigos por José María Campagnoli, a favor de José María Campagnoli, va a estar Martín Arias Duval, que es el jefe, el director de Migraciones, perdón, en contra, en contra de Campagnoli. Y el show político lo vamos a ver mañana, porque van a estar los testigos a favor de Campagnoli. ¿Querés que te cuente quién van a estar? ¿Quién son? Jorge Lanata, periodista. Nicolás Viñasqui, muy buen periodista también, amigo, que va a estar atestiguando a favor de José María Campagnoli. Los medios, hoy va a haber medios, mañana va a ser un escándalo. Graciela Ocaña, va a estar Manuel Garrido, el ex jefe también de Administraciones Administrativas, diputado nacional. Luis Cabral, el titular de la Asociación de Magistrados. Así que va a estar lindo. ¿La elección del final, de la fecha final del juicio, es algo azaroso o se eligió? No sé, yo no estuve cuando se eligió la fecha, pero a vos te parece que es casual. No, no sé, pero es justo el día que juega Argentina, y Argentina juega a la una de la tarde. Vos sos un mal pensado. Son esas casualidades de la vida que suceden una vez y solamente una vez. Casualidades, Mariano. Justo el día que juega la selección es el día que José María Campagnoli puede quedar destituido. ¿Nunca te pasó algo así? Ellos apostaban a que se suspende el partido. Sí, no se va a suspender. ¿Cómo? Ellos apostaban a que se suspende el partido. No, 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 de ninguna manera. Ahora, ¿qué es lo que critica la oposición? Que cada vez que un juez federal o un fiscal federal se mete con causas muy sensibles para el gobierno, vuela casualmente. Mirá, causa vudú, por ejemplo, apartaron al juez Rafecas, apartaron al fiscal Rívolo, apartaron al jefe de los fiscales, el Bebe Riggi. Tragedia de once. Caso que tiene a Jaime procesado y a Jaime procesado. Ahora está apuntando contra el juez. El gobierno apunta, quiere destituir a Bonadio. Claudio Bonadio, un juez que le está pateando fuerte al gobierno nacional. Hay todo un cambio de clima en tribunales. Hay que decirlo. Viste que yo siempre digo que hay dos actores que huelen el clima político. Uno son los intendentes y los otros son los jueces federales. Que huelen, que olfatean. Se dan cuenta que cuando hay un ciclo político que crece o decrece, ahí actúan en base a eso. Como supuestamente el ciclo político del kirchnerismo está así, bajando, me parece que los jueces ahora se despertaron. Y los fiscales también. Ahora vamos a escuchar a Campagnoli. Te quiero hacer una pregunta más. Que tiene que ver... Hoy arranca el juicio. Sí. Al final del juicio, ¿qué puede pasar? Que Campagnoli quede destituido y no sea más fiscal. O que siga siendo. O que siga siendo. Pero lo dijo el mismo Campagnoli. Campagnoli ayer con Majul dijo, tengo un hambreo... Ella sabe que si fue él, con mi suerte no está... No, pero hace dos semanas o una semana también, con María Julia Oliván, en muchos reportajes, dijo, me parece que me van a destituir. A mí no me cabe ninguna duda, ¿no?